El diputado y ex aspirante a la vicepresidencia por parte del partido Gana, Juan Carlos Mendoza, llegó este martes 31 de julio a la sede fiscal electoral en la colonia Escalón para responder sobre un aviso que interpuso por irregularidades en la inscripción de Nayib Bukele al partido Naranja. Al salir de la diligencia, Mendoza comunicó que retiró el aviso interpuesto junto a Wilfredo Salgado la semana pasada, argumentando que no se siente ofendido. Mire, yo prácticamente acompañé el sentir de Wil, como íbamos como fórmula en ese momento, pues lo acompañé, fui solidario con él, pero yo no me siento ofendido en ningún momento, yo creo que no vale la pena ya ni seguir con ese tema, el Tribunal Electoral Nacional lo avala, yo creo que ellos ya dieron sus declaraciones, lo cual se inscribe, participa y gana contundentemente. Wilfredo Salgado fue el primero en retirar su acusación contra Bukele el pasado lunes 30 de julio y publicó en su cuenta de Twitter que lo hacía porque él no se sentía ofendido por la señalada inscripción de Bukele. Al ser cuestionado sobre si cree o no que hubo irregularidades en la inscripción en gana del exalcalde capitalino, el diputado Juan Carlos Mendoza respondió que el Consejo Nacional Electoral ya solventó esas dudas y presentó pruebas. Explicó a qué hora lo inscribieron, tienen sus pruebas y yo no tengo por qué estarlos cuestionando ya. En ese sentido yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es la unidad en nuestro partido, si en un momento yo también tuve aspiraciones como candidato a la vicepresidencia de la República, fue porque el mismo partido había dicho que se iba a poder votar de forma cruzada. Mendoza también destacó que él brindará todo su apoyo al actual candidato presidencial de Gana y a su aspirante vicepresidente, Félix Ulloa. No me siento ofendido de ninguna manera y por eso también se retira la denuncia para que siga el proceso electoral normal y que no vaya a ser su servidor el que le vaya a hacer el trabajo a otros partidos políticos sacando de una contienda electoral a una persona muy fuerte, muy potable, muy prometedora en política. Yo creo que en los últimos tiempos no hemos visto un liderazgo tan grande como el NET. La figura presidencial es Nayib Bukele y realmente yo creo que vale la pena apoyarlo. Informo para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.